hola amigos como están bienvenidos a mi delicioso mundo cocinero hoy les enseñaré a preparar este delicioso arroz con des reyes muy tradicional para celebrar el día de los reyes magos para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes para elaborar nuestro roscón necesitaremos 150 mililitros de leche, 3 huevos, 600 gramos de harina de fuerza, 3 cucharadas de azúcar, 150 gramos de azúcar aromatizada, 100 gramos de mantequilla, 3 cucharadas de ron, 4 cucharadas de agua de azar, frutas confitadas y almendras laminadas, 25 gramos de levadura fresca, 1 cucharada de vainilla, ralladura de naranja y ralladura de limón comenzaremos preparando nuestro prefermento, en un recipiente bastante amplio verteremos nuestra leche, el azúcar, la levadura fresca y 3 cucharadas de nuestra harina de fuerza removeremos muy bien hasta mezclarlo todo y no nos quede ni un solo grumo una vez integrado todos nuestros ingredientes dejaremos reposando en un lugar cálido donde no corra aire hasta que nuestra mezcla triplique su volumen por otro lado prepararemos la masa de nuestro roscón en un recipiente bastante grande mezclaremos todos nuestros ingredientes vertiremos la harina, el azúcar aromatizada con ralladura de naranja y de limón una pizca de sal, la ralladura de un limón y de una naranja los 3 huevos nuestro prefermento las 4 cucharadas de agua de azar las 3 cucharadas de ron y la cucharada de esencia de vainilla y llevaremos a mezclarlo todo muy bien yo utilizaré una amasadora, también lo puedes hacer a mano, te llevará más tiempo pero el resultado será el mismo si vas a utilizar una amasadora eléctrica como yo el tiempo estimado de amasado será entre 20 a 25 minutos aproximadamente y si lo vas a hacer a mano será entre 35 a 40 minutos de amasado 10 minutos después de haber iniciado la amasada será el momento de incorporarle la mantequilla una vez incorporada seguimos amasando nuevamente al añadirle la mantequilla la masa cambiará de textura, se volverá un poco líquida pero deben seguir batiendo y no añadirle nada de harina porque al añadirle más harina hará que cambie el resultado final y no nos quede la masa deseada pasados unos minutos más de amasado verán que la masa se volverá a integrar y ya no estará ni líquida ni pegajosa dejaremos de amasar cuando el gluten de nuestra masa se haya desarrollado por completo pasados 25 minutos mi masa está lista como ven no está pegajosa es bastante elástica y bastante blandita pasaré a comprobar si el gluten de mi masa se ha desarrollado correctamente para ello cojo un trozo de masa y empiezo a estirarlo bastante como ven se vuelve transparente y no se rompe esto quiere decir que el gluten de nuestra masa está desarrollado correctamente es el momento de pasar nuestra masa a nuestra mesa de trabajo la amasaremos un poco a mano y formaremos una bolita con ella la introducimos dentro de un recipiente amplio donde la taparemos con un papel film y la dejaremos reposando hasta que triplique su volumen pasado una hora mi masa está lista nuevamente la paso a mi mesa de trabajo donde la amasaré un poco para desglasificarla unos dos o tres minutos después de estar amasándola vuelvo a formar una bola con ella para pasar a formar mi roscón en el centro de la bola que he formado introduciré mis dedos y haré un hueco y empezaré a estirar poco a poco para ir formando mis roscas haré unos pequeños pliegues en la superficie de mi roscón para tensar mi masa de esta manera y la pasaré a la bandeja de mi horno acomodaré muy bien mi roscón y lo tensaré un poco más en la parte de abajo una vez lista la forma deseada de mi roscón lo cubriré con un papel film y lo dejaré reposando hasta que duplique su volumen nuevamente pasado unos 55 minutos aproximadamente como ve mi roscón ha triplicado su volumen es el momento de pasar a decorar nuestro roscón lo primero que haré será preparar un azúcar humedecido para ello mezclo tres cucharadas de azúcar con media cucharada de agua de azúcar y lo reservo por otro lado con un huevo batido pasaré a untar todo mi roscón y llegó el momento más esperado de nuestra elaboración el momento de decorar nuestro roscón con nuestras frutas confitadas también le pondré unas almendras laminadas por encima y le rociaré el azúcar humedecido que habíamos preparado previamente llevaré mi roscón al horno a 160 grados por 25 a 30 minutos aproximadamente dependiendo del horno si ven que su roscón se les está dorando mucho por encima le ponen un trozo de papel albal y solucionado después de 25 minutos de horneado mi roscón ya está listo como ven ya lo tengo fuera del horno mi roscón ya está listo se puede comer de esta manera o también lo pueden rellenar de trufa de chocolate, de nata o de crema pastelera yo lo dejaré enfriando un rato porque lo voy a rellenar de nata para mis rellenos necesitaré 40 gramos de azúcar y 500 mililitros de nata en un recipiente más grande vaciaré mi nata y la comenzaré a batir hasta que quede bien montada iré agregándole el azúcar poco a poco y seguiré batiendo aproximadamente 4 minutos después de batido mi nata ya está bien firme será el momento de pasarla a una manga pastelera y la reservaré para rellenar mi roscón mi roscón ya está bien frío y le cortaré por el centro de esta manera para rellenarlo rellenamos muy bien nuestro roscón de esta manera con nuestra nata una vez bien rellenado nuestro roscón pasamos a unir nuestras dos mitades como ven amigos este es el resultado de mi roscón de reyes no dudes en hacer esta receta es súper fácil y sobre todo sale un roscón súper delicioso anímense y prepárenla este día de reyes y compartanla con todos sus seres queridos si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte a mi canal comparte mi vídeo con todos tus contactos regalame un me gusta y esto será hasta la próxima receta chau chau chau